bizcocha de calabaza y zanahoria con canela y anís hola si es la primera vez que vienes te doy la bienvenida a mi canal mi nombre es Belén y estoy en mi salsa hoy voy a hacer una receta dulce es un bizcocho de zanahoria y calabaza pero lleva un toque de anís está buenísimo y además es muy fácil de hacer la zanahoria y la calabaza hacen que por dentro quede súper jugoso no queda para nada reseco es ideal para el desayuno o para la merienda el sabor es una auténtica delicia así que quédate a verlo y no te lo pierdas porque te va a encantar antes te recuerdo si no te has suscrito a mi canal suscríbete es totalmente gratis pincha la campanita que tienes al lado y de esa manera cada vez que yo suba un vídeo youtube te lo va a notificar y no te vas a perder ni uno dale a me gusta y déjame aquí debajo tu comentario me encanta leerlos además siempre te contesto también me puedes encontrar en instagram facebook y twitter en instagram sobre todo a veces te cuento más cositas o bien a través de las stories o bien también te adelanto recetas que estoy preparando no te lo pierdas ahora sí vamos a ver cómo se hace este bizcocho los ingredientes que necesitamos son 150 gramos de harina 120 gramos de azúcar 3 huevos 120 gramos de calabaza 130 gramos de zanahorias un trocito de jengibre para rallar un puñado de uvas pasas 30 mililitros de anís dulce una pizca de canela molida una cucharada de aroma de vainilla y se me había olvidado poner un sobre de levadura química o polvo de hornear que son unos 15 gramos lo primero que vamos a hacer es triturar la calabaza junto con la zanahoria yo estoy utilizando el vaso de la thermomix lo puedes hacer en cualquier picadora batidora o licuadora de que dispongas una vez trituradas las pasamos a un bol y reservamos ahora prepararemos el molde donde vamos a hornear nuestro bizcocho para ello lo untamos muy bien con mantequilla en el fondo y en las paredes y ya que tenemos listo todo vamos a comenzar a preparar la masa en un bol ponemos los tres huevos junto con el azúcar comenzamos a batir hasta que estos hayan doblado su volumen y hayan blanqueado nos llevará aproximadamente unos 4 o 5 minutos con unas varillas eléctricas con unas manuales quizás tardes un poquito más pero vas a conseguir un bizcocho más esponjoso así es como nos tiene que quedar a continuación le añadimos el aroma de vainilla canela al gusto y le rallamos un poquito de jengibre y vamos a batir un poquito para integrarlo todo seguidamente le vamos a incorporar el anís y batimos otra vez para integrarlo y ahora le vamos a añadir la harina previamente tamizada antes vamos a mezclar un poco con las varillas sin enchufar para evitar que la harina salga despedida antes junto con la harina le tenía que haber puesto la levadura pero se me olvidó así que se la voy a poner ahora no pasa nada se la añado y remuevo un poquito más para integrarlo con ayuda de una espátula o una lengua pastelera terminamos de mezclar integrando los posibles restos de harina que hayan quedado en las paredes del cuenco a continuación añadimos la mezcla de zanahoria y calabaza que habíamos triturado al principio removemos con la espátula o lengua pastelera para integrarlo todo muy bien también le voy a añadir unas uvas pasas pero antes las voy a enharinar un poco con esto lo que conseguiremos es que al ponerlas sobre la masa no se vayan hasta el fondo y queden mejor repartidas ahora voy a quitar el exceso de harina poniéndola sobre un colador y lo que hago es aprovechar esa misma harina para cubrir el molde que previamente habíamos untado de mantequilla repartimos bien la harina por todo el molde y el exceso lo tiramos y ya lo tenemos listo para verter la masa añadimos las uvas pasas repartiéndolas por toda la superficie si es necesario las hundimos un poquito ayudándonos de una cuchara o una lengua pastelera le damos unos golpecitos para bajar la masa y lo llevamos al horno que estará precalentado a 180 grados centígrados durante 35 o 40 minutos una vez que lo saquemos dejaremos reposar 10 minutos antes de desmoldar y así es como nos queda nuestro riquísimo bizcocho de calabaza y zanahoria queda súper esponjoso es una auténtica delicia yo le voy a espolvorear con un poquito de azúcar glass no necesita nada más huele toda la cocina bueno toda la casa le voy a hacer un corte para que veas lo rico y esponjoso que queda por dentro mira que tiernecito queda este bizcocho gracias a la zanahoria y la calabaza que le aportan mucha jugosidad tiene una textura más bien húmeda por lo tanto es un bizcocho que te va a durar tierno varios días además la canela el jengibre el anís le aportan un aroma y sabor espectacular no te lo pierdas te encantará te ha gustado la receta pues dale a me gusta y déjame un comentario y si aún no te has suscrito suscríbete a mi canal te recuerdo que en la caja de información te dejo escritos todos los ingredientes y también algunas otras cositas que te pueden interesar un besito nos vemos en la próxima receta chao un besito un besito un besito un besito un besito un besito un besito